Cayó el acumulado de Chance Millonario, un bogotano jugó en paga todo y se ganó 4.550 millones de pesos. ¿Qué esperas para ganar? Juega Chance Millonario en los puntos Supergiros y Surrey. ...autorizados en todo el país. Colombia, muy buenas noches. Son las 11 y 5 minutos del día miércoles 5 de abril de 2023. Nos acompañan los representantes de Coljuegos y de la Secretaría de Gobierno quienes certifican la total transparencia del sorteo Baloto Revancha. Baloto ahora a un paso de ti para que te conviertas en el segundo multiafortunado del 2023 con los 6.400 millones de Baloto y los 5.700 millones de revancha. Ahora cómpralo en los más de 30.000 puntos autorizados de Surrey y Supergiros de todo el país. Todas las balotas fueron debidamente pesadas y certificadas por Icontec. Comenzamos con el sorteo para Baloto. Y la primera balota es la número 3737. Segunda balota, número 505. Tercera balota, número 3636. Cuarta balota, número 404. Quinta balota, número 707. Y la super balota que entrega este espectacular acumulado es la número 101. Mucha atención. Para el sorteo de revancha, aquí viene la primera balota. La número 22222. Segunda balota, número 4404. Tercera balota, número 505. Cuarta balota, número 2929. Quinta balota, número 1818. Y la super balota que entrega este espectacular acumulado es la número 2. ¡Cero dos! ¡Felicidades a todos nuestros ganadores! Sigue jugando Baloto Revancha y contribuye a la salud. No olvides suscribirte a nuestro canal. Haz clic en uno de estos videos para ver más resultados. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!